¿Cómo están mis queridos alumnos? Buenos días, pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 57. Muy bien alumnos, ya saben que siempre tienen que lavarse las manitos para empezar sus actividades. Espero que ustedes estén bien, yo también estoy bien, soy su profesora Lila y el día de hoy vamos a trabajar en comunicación y el cuento. Yo sé que muchas veces tus papitos te han contado algunas historias, ya sean de su propia vida familiar o también historias de los libros. ¿Sí? Justamente el cuento, ¿qué es el cuento? Ah, el cuento es pues justamente la narración o los hechos, ya sean imaginarios o reales, ¿no es cierto? Muy bien, yo quiero ahora que vas a mirar una imagen que yo sé que tú la conoces. A ver, veamos, ajá, ¿qué observas en esa imagen? Exacto, ¿ves? Tres cerditos, ¿no cierto? ¿Qué más observas? Ah, un sol brillante, ¿no? Con su nube por ahí pasando, ¿qué más? Ah, una casita, ¿no? ¿Qué más? Arbolitos, muy bien, ¿sí? Yo sé que tú conoces esta historia, ¿no? La historia de los tres cerditos. Por ejemplo, esta historia será real o imaginaria. Muy bien, es imaginaria, porque primeramente los cerditos no pueden hacer por una casa, ¿no? Ni tampoco este pueden hablar, y menos un lobo, ¿no? A ver, vamos a recordar la historia de los tres cerditos, ¿sí? Sí, vamos a ver, habían tres cerditos que construyeron sus casitas. Uno era de, muy bien, de paja, el otro era de, de madera, y el otro de ladrillos, muy bien. Y cuando vino, pues, el lobo a querérselos comer, sopló y sopló, y la paja voló, ¿no? El cerdito corrió hacia su otro hermano, y el lobo nuevamente sopló, 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 y la casa voló. Y nuevamente los dos cerditos corrieron hacia su otro hermano, y pues ahí el lobo sopló, sopló, y se cansó de soplar, porque no podía destruir esa casita, ¿no? Y los cerditos, pues, este, espantaron al lobo y vivieron felices en la casita del hermano que pensó muy bien en hacer una casita de ladrillos. Muy bien, alumnitos, ese es un cuento imaginario. Pero hay cuentos también que son reales, que son prácticamente de nuestra vida diaria, o de sucesos que nos hayan sucedido, o de hechos, mejor dicho, que nos hayan sucedido. Bien, a ver, veamos ahora, yo quiero que tú agarres tu libro de actividades de comunicación, ya sabes que lo tienes que tener a tu lado, junto con tu cartuchera, ¿ya? Y vamos a trabajar en nuestro libro, ¿ya? Los que no tienen libro, si pueden tener sus fichas a la mano, también, porque hay fichas que yo les he dado justamente del libro y que también las vamos a trabajar. Muy bien, entonces, ahora sí, todos con su libro en la página 56, ¿sí? A ver, voy esperando mientras todos estén listas. Muy bien, entonces estamos en la página 56. A ver, vamos a ver, ¿qué están observando aquí? Tres niños, ¿correcto? Bien, estos tres niños, ¿qué están haciendo? Están compartiendo, muy bien, así como cuando tú compartes con tus amiguitos o con tu familia en estos momentos, ¿no? De repente te sientas en la mesa y compartes todas tus vivencias, igualmente estos tres niños se han juntado y van a compartir algo. Fíjense lo que dice la niña. Chicos, les voy a contar la historia de mi abuelito. Él nació en la ciudad de Cusco. Muy bien, pero hay unos puntitos que significa que la historia, pues, continúa, solamente que ella, este, no, no lo ha terminado de contar. Fíjense, ahora vamos a marcar las respuestas correctas, ¿sí? ¿Qué utiliza la niña para narrar la historia? ¿Cómo está narrando? Con palabras, gestos o libros. Muy bien, con palabras, ¿no es cierto? Palabras, porque ella está hablando, está contándole a sus compañeros. Muy bien, entonces marcamos con nuestro color rojo palabras. Ahora vamos, ¿sí? A la siguiente pregunta. A ver, ¿ya marcaron? ¿Sí? Muy bien, dice, ¿sobre quién es la historia que cuenta la niña? ¿Sobre quién es la historia que cuenta la niña? ¿Sobre su papá? ¿Sobre su abuelito o sobre su amiga? Correcto, muy bien, alumno. Sobre su abuelito, ¿sí? Nos dice que su abuelito, ¿qué cosa? Nació en el Cusco. Muy bien, marca con tu color rojo, ¿sí? Bien, ahora vamos a la siguiente. ¿Te gustaría narrar la historia de alguien? ¿De quién? De repente alguien te ha contado una historia y tú quieres narrarla, o de repente el papá, la mamá, entonces eso tú vas a poner de ti, ¿ya? Es una pregunta para ti, tu propia respuesta. Como yo, por ejemplo, voy a poner mi respuesta. A ver, a me gustaría narrar la historia de mi abuelita, entonces aquí, sí, sí me gustaría narrar la historia de mi abuelita. De repente tú quieres narrar la historia de un amigo, o la historia del papá, o de la mamá, ¿no? Depende de la historia que te acuerdes, que te hayan contado. ¿Y de qué trataría esa historia? No sé, de repente, de alguna anécdota, o de algún viaje, qué sé yo. Por ejemplo, la historia de mi abuelita, se trata de su niñez, de lo que ella me contaba, cómo era la vida antiguamente, ¿no? En su niñez, y que por ejemplo, ella no era de aquí tampoco, era de otra ciudad, y que se tuvo que venir desde muy pequeña a trabajar aquí. Sí, entonces trataría sobre cómo vivió su niñez, ¿no? De mi abuelita. Pero tú tienes que poner ahí lo que tú vas a narrar, ¿no? La historia. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Vas a colocar ahí de quién vas a narrar la historia y de qué trata la historia, ¿sí? Muy bien, correcto. Ahora sí, vamos a la página 58, ¿sí? Esto está en sus fichas, y los que tienen, los que no tienen libro y tienen sus fichas a la mano, vamos a leer, ¿sí? Vamos a leer el siguiente cuento. Primeramente, a ver, ¿ustedes creen que se trate de algo real o imaginario? Muy bien, imaginario, ¿no? ¿Por qué? A ver, miremos la imagen, ¿qué observamos ahí? A unos animales, ¿no? Que están ahí chapoteando en el agua. Justamente, al ya tratarse de los animalitos, puede ser, puede ser que sea una historia imaginaria, ¿no? Porque incluso hay cuentos acerca de animales reales, ¿no? De, de sucesos que han pasado, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a hablar de un buen chapuzón. Vamos a leer todos juntos. Un día de verano, los animales del bosque se daban un buen chapuzón en las aguas del río. ¡Qué calor! Decía el león, mientras se mojaba. Yo no salgo de aquí, repetía sin cesar el leopardo. ¡Me quedo contigo! Decía la jirafa. Yo también me quedo, gritaba la cebra. Muchos pájaros revoloteaban alrededor, también refrescándose de rato en rato. Hasta las plantas se inclinaban hasta el agua como queriendo beber. De pronto, un pequeño pez salió de las aguas y dijo, Amigos, qué bueno que se refresquen. Sí, es muy bueno tener un lugar como este. Por eso, debemos cuidarlo, les volvió a decir el pez. Tienes razón, dijo el león. Una forma de cuidar el agua del río es no echar papeles ni basura para evitar contaminarla. Muy bien. Entonces, sí era algo imaginario porque hablan los animales. Pero hay aquí algo real. ¿Qué debemos? ¿Qué cosa? Hay muchas cosas reales. Por ejemplo, que el agua te refresca. ¿Qué más? Exacto, que debemos cuidar el agua y no echar basura, ¿no es cierto? Ese también es una parte real. Por eso, el cuento tiene cosas imaginarias y cosas reales, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora vamos a resolver las actividades de este cuento. Vamos a la siguiente página, que es la página 59, ¿sí? Completa las ideas y pega los dibujos de la página 205. A los que tienen sus fichitas abajo, les he puesto los dibujos de los animalitos, ¿sí? Entonces, dice, se daban un buen chapuzón. ¿Quiénes se daban un buen chapuzón? Muy bien, correcto. El león, ¿no es cierto? El león se daba un buen chapuzón. ¿Quién más? Exacto, ¿no? El tigre, el leopardo, en este caso, ¿no? El leopardo. ¿Quién más? La cebra, la cebra. Y luego, también, la jirafa. ¿El pez también se daba el chapuzón? No, ¿verdad? El pez fue el que salió a decirles que cuidaran el agua. Entonces, ellos tenían mucho frío, calor o hambre. ¿Por qué se daban el buen chapuzón? Porque tenían, exacto, tenían calor. Entonces, vas a subrayar calor, ¿ya? Vas a subrayar o también puedes encerrarlo en un círculo. ¿Del agua salió quién? Muy bien, salió el pez, ¿sí? El pez salió del agua. Bien, ahora dice, piensa y marca la respuesta correcta. Cuando hace calor el agua, moja, refresca o calienta. El agua, sí, te moja. Pero cuando hace calor, ¿qué hace el agua? Si te das un baño, cuando estás haciendo mucha calor y te das un baño de agua fría. O está haciendo mucha calor y te tomas un vaso de agua fría. ¿Qué te está haciendo? Muy bien, te refresca. Porque el agua no te calienta, ¿no? A menos que sea un agua caliente, ¿no? Pero es el agua te refresca. Marcamos con una X, ¿sí? Ahora dice, reflexiona y pinta tus respuestas y explica tu opinión. ¿Es cierto lo que dice el pez? Sí, es cierto lo que dice el pez. ¿Qué decía el pez? Ah, muy bien. Que no contamines el agua. Correcto, entonces sí le vamos a poner ahí. Píntalo, ¿ya? Pinta tu opinión. ¿Se debe cuidar el agua? Correcto, muy bien. Sí debemos cuidar el agua. ¿Pero por qué debemos cuidar el agua? Muy bien, porque es fuente de vida, ¿no es cierto? Sin agua no puedes hacer nada, sin agua no puedes refrescarte, sin agua no puedes de repente cocinar, sin agua no puedes cuidar las plantas, ¿sí? El agua es fuente de vida y debemos cuidarla, entonces sí se debe cuidar el agua. Muy bien, alumnos. Entonces, su tareita va a ser colocar el título y el concepto del cuento y luego pegar las fichitas que te he enviado y resolverlas. Porque la página 58 y 59 ya la hemos resuelto ahorita. Entonces, tú vas a pegar las fichas que te he mandado, que es justamente un cuento, también con sus preguntas, vas a leerlo en voz alta al papá, a la mamá, ¿sí? Lo vas a leer y vas a resolver sus actividades. Muy bien, alumnos. Nos vemos en nuestra siguiente clase de comunicación. Cuídense, protéjanse siempre, ¿sí? Y amense junto a su familia. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias!